Voy a venir lukeado como hace mucho tiempo no me ves. ¿Viste que le decíamos que era el hombro de los mil colores? Sí, es verdad. Después de 20 años con la música, dijo, voy a estar acorde a la ocasión. 20 años con la música, 10 años de festival, 10 discos en este 2016. Destino es una marca registrada de Puerto Deseado. Recorren la provincia, son llamados para participar en un montón de festivales. Le dan la oportunidad a muchos músicos que después van y prueban con otras bandas. Pero siempre tienen su lugarcito en este grupo que es de nuestra localidad. Para todo Puerto Deseado llega Telonero Soy de Sol Naciente. Con todo el ritmo, la magia y la frecuencia modulada que trae nuestro artista. Él se llama Jorge Rapetti. Es el líder de esta banda que está creciendo con todos. Yo miro la edad de los jóvenes, Mario. Son muy chicos. Muy chicos, digo la verdad. Muy chiquitos. Promedio 18, 25. Bueno, este no. Este es medio grandecito. ¿Vos decís? Sí, está hace tiempo este ya. Este toca en toda la banda. Vos lo ven, toca en rock está. Toca en falconeta. Toca en copia está. Este es importante. Se anota en todas. Me vas a acordar a otro amigo que tengo por ahí que se anota en todas también. ¿Voy, sí? Sí, está por ahí abajo. Lo que se anota en todas. Pero Jorge desde chiquito, bueno, nunca creció mucho, pero desde chiquito que viene haciendo con la música desde aquellos primeros pasos, yo me lo acuerdo con Nelson González, cuando empezaba a tocar el teclado y era un chiquito en el colegio de San Cristiano San José, en aquellos primeros oratorios, ahí estaba Jorge ya haciendo música y ya hacía algo de cumbia. A él le gustaba mucho. Pasó por el folclore, pasó por la cumbia, hoy nos damos el lujo de presentarlo, tiene la magia de 20 años en Puerto Deseado, para todos ustedes, en esta noche de cumbia, llega ¡Destino! Viva Louis ¡Destino! Viva L时 Viva Las llicas de mis sueños y sobran deitelziar oscíficos y dite Que de tu muevas jamás, por ella me agradaría, y enfócate un beso de amor, toda la vida no te esperaría, y te has pegado a mi corazón, a mi corazón. Por ella me vuelvo loco, sin ella no puedo vivir yo, y déjame siendo solo, por ella podría morir, morir. ¡Sigue la espaldita, dale! 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 ¡Sigue la espaldita! ¡Sigue la espaldita, dale! 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 ¡No seas triste si no estás, no estás! ¡Amor! ¡Esto es mi corazón! ¡No quiero que seas feliz! aunque me muera en la soledad. La tarde llega a sufrir y con baile, y se ve las tragas. Yo quiero que te hagas feliz, pero me duele que te hagas así. ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Por qué me quise seguir sin mí? ¡Sí, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por seguir sin mí! ¡Oh, no! 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 ¡En primer lugar agradecer a la agrupación de Mariannegros por invitarnos un año más! Estamos en vivo, me dicen a través del triple...